Muy queridos jóvenes, estamos celebrando con mucha alegría la fiesta de Pentecostés, el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que hace nuevas todas las cosas, nos dice la liturgia. El Espíritu que está en nuestro corazón es el fuego de Dios, es el amor de Dios, ese Espíritu que hemos recibido ya en el bautismo y que muchos de ustedes se están preparando a recibir en la confirmación o ya lo han recibido en la confirmación, ese Espíritu que nos hace ser hijos de Dios, hermanos en Cristo y templos vivos del Espíritu Santo. Yo los felicito por estar participando en tantas vigilias hoy día y les animo a que nos dejemos conducir por ese Espíritu Santo, así como lo hizo la Virgen María, cuando el ángel la visita le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Hoy el Espíritu desciende sobre ustedes, sobre la Iglesia, para que Él haga de nosotros hombres nuevos, mujeres nuevas, llenos del amor de Dios para transformar el mundo en ese reino de Dios que Jesús quiere instaurar en medio de nosotros. Que Dios les bendiga y el Espíritu Santo les llene de su presencia divina. Hola amigos, mi nombre es Marco Andagur, pertenezco al MJS Salesiano en Linares, especialmente en las CAS, y bueno, espero esta vigilia que el Espíritu de Dios permanezca en cada uno de ustedes y que puedan conocer a un Cristo, un Cristo que ama, que entrega dones, que entrega frutos, que tenemos que poner en práctica. Así que un abrazo y que sea una gran vigilia de Pentecostés. Bien, una tremenda alegría para mí encontrarme con estos jóvenes. Aquí vemos que la Iglesia está viva, los jóvenes son entusiastas, y sobre todo cuando la Iglesia los convoca, los jóvenes están ahí. Pero hay que caminar y hay que estar con ellos, y sobre todo caminar al encuentro de Cristo. Hoy día llega el Espíritu Santo y llega el corazón también de estos tantos jóvenes que se están reuniendo y que han sido convocados por la pastoral de María Auxiliadora y Salesiano. Felicitaciones y que esto traiga mucho fruto, mucho compromiso de parte de los jóvenes con su Iglesia y con el Señor. Hola, somos Movimiento Faustino y hoy día estamos celebrando Pentecostés. Yo soy Joaquín Bravo, estoy estudiando en el Instituto Linares y voy en el curso de tercero medio. Y hoy día, como dije anteriormente, estamos celebrando la Pentecostés, la llegada de los dones. Y lo estamos haciendo de una manera más didáctica para los niños de nuestra edad, para la juventud, ya que es un movimiento faustino, es un movimiento que se acerca más a la juventud. Es algo más para las personas con menos experiencia en esto. Entonces, lo que estamos haciendo hoy en día es enseñarles didácticamente. Como ahora, que están hablando acerca de los dones y cómo se representan en su día diario, explicándolo y también haciendo una petición. Y eso sería más que todo, es buena acción. Bien, Padre José Chaf, salesiano, aquí en la Vigilia Pentecostés, organizado por la Cija de María Auxiliadora y el Colegio Agrícola Salesiano de Linares. Mensaje Pentecostés para todas nuestras diosas de Linares, que el Espíritu Santo llegue a cada uno de nosotros, renueve en cada uno los dones, sus siete sagrados dones, y que nos invite a salir, como dice el Papa Francisco, a evangelizar, a anunciar con nuestro testimonio y de manera proactiva al Señor resucitado en todos los ambientes en los que nos encontremos. Colegio, hogar, en el trabajo, en la calle, donde estemos, que ahí llevemos justamente por el Espíritu de Dios a Cristo resucitado. Bueno, mi nombre es Jorge Riquelme, soy coordinador del Decanato Linares. Y bueno, aquí lo estamos representando para la vigilia de los jóvenes. Y un saludo muy grande y un abrazo. Bueno, lo que me espero de la Ventecostés es que realmente llegue el Espíritu Santo a cada joven. Y bueno, compartir como familia y como jóvenes. Mi nombre es Estefany Reyes, pertenezco a las comunidades apostólicas salesianas. De esta vigilia, bueno, espero una unión, fraternidad y nuevos inicios. Creo que hay bastantes jóvenes y la idea es llegar a cada uno de ellos. Gracias por ver el video.